¡Gracias! El escultor de origen valenciano propone de nuevo una sosegada conexión con la divinidad favoreciendo la introspección del fiel que contempla la sagrada efigie en la que profundiza en la emoción de la unción sagrada Caminar con su cruz Esta es la suma de la vida mortal única y varia que se deshace como hirviente espuma o asciende entre los velos de la bruma como aroma de mística plegaria Pero la cruz a veces nos doblega La carga es tan pesada y en tanto el beso de tu gracia llega el alma queda ciega mendigando un amor de alienada Por ser el hombre negación y orgullo cae sin tu mano en el guiar maestra que nada somos porque todo es tuyo solo la carga de la cruz es nuestra ¡Gracias! 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 Mientras el señor de Cañete de las Torres que se encuentra en el palco es de nuevo el nazareno de espejo el que nos regala la bellísima imagen de su paso por la puerta es mientras tanto en esta conjunción mágica en la que Córdoba se completa y se rellena de pasos de sagrados titulares recorriendo sus calles el nazareno de Cañete de las Torres el que hace ahora su entrada en esa puerta de tan bello nombre en esa puerta del perdón que da acceso al patio de los naranjos de la catedral cordobesa y en ese territorio y en esa puerta de la catedral y en esa puerta de la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!